... Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Y lo primero, como es de proceder, los agradecimientos. Además, lo hago con un intenso placer y de una manera muy especial, ¿no? Porque lo primero que tenéis que saber de mí es que soy alumno. Entonces, a partir de aquí, podéis entender muy bien el cariño, ¿no? Lo haré mejor o peor, pero la pasión con la que voy a decir lo que tengo que decir es inestimable hacia Antonio. Igualmente a José Jurado, por su organización, por su excelente acogida y por la oportunidad de estar aquí. Bien, Francisco, esta era la imagen que estabas comentando antes. Ya te he dicho antes que, bueno, pues por deformación profesional, yo soy historiador del arte, si oigo hablar de una imagen, tengo que colocarla, ¿no? Y en ese sentido, pues la imagen va a ser uno de los elementos importantes, casi fundamentales de lo que va a ser mi exposición, ¿no? Y ahora mismo, pues, a continuación voy a explicar el por qué, ¿no? También tiene un sentido, no solamente la pura visualidad. También he elegido esta serie de imágenes, ¿no? Bueno, no está aquí ahora mismo, ¿no? Pero igualmente me declaro emocionado con la charla de José Jurado, ¿no? Y entonces, cuando ha dicho aquel paso al te quiero, pues, bueno, Antonio enseguida será capaz de reconocer estas imágenes. Pues, por ejemplo, una en Torre del Mar, junto a su padre en el año 57, ¿no? Y dice aquello de me sujete para que no me lance al vacío, ¿no? Pues ahí encontramos un te quiero, ese guiño, el edificio de Granada, el Palacio de las Columnas, que era donde trabajaba su madre como ayudante de bibliotecaria. Y abajo, pues, una del año 61, pues, con seis añitos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, pues, traer estas imágenes a colación, ¿no? Lo he metido en el último momento. Y luego me ha venido también, pues, lo que ha dicho María Palleras, aquello de lo de las esferas, la explicación esta de las esferas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo has definido perfectamente, lo que yo estaba rondándome la cabeza, estaba buscando de qué manera resumía o definía la idea que quiero exponer a continuación. Y tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Esta superposición, ¿no?, donde cada esfera del interior se va moviendo, pero luego hay una esfera unitaria, ¿no? Esto es un poco, un poco, el resumen de lo que yo quiero decir a continuación, ¿no? Yo quiero esbozar algunas pocas ideas. Voy ya a empezar a leer, para no divagar, que tengo tendencia a irme por las ramas y así ir cumpliendo con los plazos y el tiempo establecido. Yo quiero establecer, esbozar algunas poquitas ideas, ¿no? Que voy a resumir y voy a intentar explicar para que vosotros comprendáis lo que quiero hacer a continuación. En línea de sombras, el libro en prosa, todo un libro en poemas en prosa inédito, que aparecerá próximamente, pues encontramos la práctica totalidad de los poemas en prosa de Antonio Jiménez Millán, ¿no? Pues toda una vida, podríamos decir. Lo que me permite tratar desde una perspectiva global, esto es muy importante porque lo que voy a hacer va a ser un discurso con carácter globalizador de la poética de Antonio Jiménez Millán. En un trabajo pasado yo titulaba ese trabajo Poemas y poéticas, pero si os fijáis, ahora lo que quiero hacer, lo que digo que quiero hacer, es tratar desde una perspectiva global la poética, ¿no? De ahí también lo de esta relación con lo de las esferas. Yo, tratando en conjunto o leyendo en conjunto este libro de poemas en prosa, he querido ver o he querido encontrar una poética totalizadora que incluye el resto de las poéticas que vamos a ir analizando a continuación. Aparte, me viene muy bien también la disposición del libro, que se dispone por capítulos y cronológicamente, y ese va a ser el orden que vamos a seguir. Y al final, en última instancia, menos mal que María también lo ha hecho muy bien, hablando de la memoria, pues casi has dicho lo que yo quiero introducir ahora, y bueno, pero tenemos que repetirnos, también lo han mencionado, entonces yo quedo ya exculpado de seguir repitiendo cosas, ¿no? Para los alumnos, he pensado mucho de qué manera podía alentaros, porque al final es la necesidad que yo siento cuando voy a leeros esto y de la manera que he organizado, de qué manera podía alentaros, acercaros realmente a la obra de Antonio, ¿no? Yo le he dado muchas vueltas a la cabeza, es decir, porque es lo primero que he dicho, yo soy alumno también, ¿no? Es decir, ¿cuál puede ser vuestro interés al acercaros a la obra de Antonio? Mirad, yo voy a decir algo ahora que a lo mejor no es lo que se suele decir en una universidad o en un seminario, pero parte de mi educación, parte de mi educación estética e intelectual, pues la ha conformado la música, ¿no? Y en ese sentido, el rap y el rock, dentro de estos dos géneros, yo he ido encontrando muchísimas referencias culturales, ¿de acuerdo? Referencias culturales que luego me han llevado a seguir investigando, a seguir tirando del hilo, ¿no? Y a descubrir todo un universo. Eso es lo mismo que yo diría que sucede con el conjunto de la obra de Antonio. O sea, leer a Antonio es acercarse, digamos, a prácticamente toda la cultura del siglo XX, literaria, musical, cinematográfica, fotografías... Entonces, bueno, en ese sentido me parece pertinente y muy interesante que os acerquéis con esa intención. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver durante la charla? Imagen y poesía en prosa. Las dos absolutamente inseparables. Inseparables de esta charla, pero inseparables porque también son inseparables de la propia obra de Antonio Jiménez Millán. El poema en prosa recorre un espacio temporal de 40 años en este libro y por su ritmo diferenciado con el verso en la organización de elementos sensibles y la distinta manera también de intervenir en el tiempo con un carácter más discursivo, la imagen inseparable e indisoluble de la vida y de la poesía en verso o en prosa de Antonio Jiménez Millán. De ahí que verán durante la charla un gran número de fotografías que representan, junto al poema en prosa, la mirada crítica de lo real e irreal del discurso. La vida vivida desde la que Antonio funda la vida escrita. O viceversa, lo dejo como pregunta. Los dos componentes de los que hablo, imagen y poema en prosa, me permiten descubrir, además, otro punto que quiero añadir a la construcción de mi discurso, lo que he venido a llamar una crónica de la arquitectura de la memoria. Resolviendo, intentando, esbozando con más ambición que resultado, ustedes jugarán lo que Antonio Jiménez Millán, a propósito de este libro, ha llamado la arquitectura secreta del tiempo y lo que Justo Navarro ha descrito como poemas en prosa que, apareciendo en distintos libros desde hace casi 40 años, además de adelantar 10 poemas del inédito Noche en París, poseen la unidad, la densidad y la coherencia de un único libro. Por eso digo lo del carácter globalizado, un único libro. Dividiendo en distintos capítulos y entregas. La demostración vendrá del análisis de la poesía y de las poéticas, poética y poéticas, siguiendo la cronología y la disposición halladas en línea de sombra. Con el poema en prosa, no nos alejamos nunca de él, como una atalaya de excepción por su unidad, porque no sé si coincidiréis conmigo, pero el poema en prosa parece como mucho más unitario a lo largo del tiempo, en su forma y en su contenido, que el poema en verso. Por lo menos yo así lo he querido ver. Además, creo que ya hemos llegado al momento, y por eso lo planteo ahora de esta forma, me refiero ahora, 2019, con todo el bagaje de la obra completa, donde Ciudades ha sido su más importante libro definitorio en este sentido, y biología, historia, le ha dado unidad y razón definitiva, para poder decir que lo que Antonio ha construido es una de las más coherentes crónicas de la arquitectura de la memoria, un verdadero universo íntimo, pero una identidad que es también la ajena, entre ciudades, casas, cuadros, fotos y películas. Y es aquí su más exitoso logro, que su obra, la de un poeta tranquilo, según la acertada categorización de Germán Young, por todas las referencias culturales, por la vuelta una y otra vez a los paisajes de la ciudad, convertida a su vez en paisaje moral, por su completo dominio del taller literario, por una poesía como construcción de la identidad, que tiene también mucho de derribo, donde las relaciones sentimentales se integran en el paisaje cotidiano, y una escritura que se distingue por la precisión verbal y una inteligente claridad expresiva, devuelve a las palabras y a la mirada de todos, el pasmo del tiempo, que nos revela como una especie de collage, la arquitectura secreta del tiempo. Y recordamos enseguida la cita de Borges, nosotros estamos hechos en buena parte de nuestra memoria, esa memoria está hecha en buena parte de olvido, y una vez más planteamos la tesis, la arquitectura secreta del tiempo, convertida ahora en crónica. Para hablar de los poemas en prosa, yo he encontrado resuelto mi comentario enseguida. Juan Carlos Rodríguez aparece de nuevo, dice a propósito de Casa invadida, libro de 1995, los poemas en prosa son magníficos. Antonio Jiménez Millán sabe resolverlos de una manera densa, no voy a entrar aquí a plantear la cuestión dificilísima de la llamada tensión interna del poema en prosa, pero es inevitable acordarse del espacio de Juan Ramón Jiménez, de Rimbaud sobre todo, y de los restantes poetas románicos que Antonio Jiménez Millán ha estudiado tan profusamente, sin ignorar, por supuesto, los planteamientos de Jaime Gil de Viedma al respecto. Jiménez Millán conoce perfectamente el funcionamiento del poema en prosa, tanto teórica como prácticamente. En este sentido, Ciudad de Invierno me parece una obra maestra, un poema que aparece en línea de sombras, que pertenece al libro de Casa invadida, y empezamos por el principio, 1977. Antonio Jiménez Millán publica sus primeros versos en el Manifiesto Antología, la poesía más transparente, editado por un círculo de estudiantes y escritores que integraba a poetas, narradores, cantantes y pintores en la prestigiosa editorial malagueña El Guadalhorce, de Ángel Cafarena. A este inicial grupo, en el que también destanca en nombres como los de Álvaro Salvador y Javier Egea, interesados por la investigación literaria, la revisión crítica de las vanguardias y la necesidad de plantearse un nuevo discurso poético, posteriormente se incorporarían otros jóvenes poetas intelectuales como Mariano Maresca, Justo Navarro, José Carlos Rosales, Ángeles Mora, Luis García Montero, que finalmente propiciaron la propuesta poética de la otra sentimentalidad y que posteriormente derivó en la llamada poesía de la experiencia. Todos ellos colaboraron también durante los años 80 en la revista dirigida por Mariano Maresca Olvidos de Granada y debemos recordar que si bien a Antonio Jiménez Millán siempre lo han etiquetado con la otra sentimentalidad, él nunca firmó ningún manifiesto, aunque sí permaneció muy cercano y efectivamente muchos amigos sí lo hicieron. En torno al profesor Juan Carlos Rodríguez se creó un grupo de destacado de estudiantes y escritores, de jóvenes poetas, donde al parecer había nacido una nueva poética. De aquellos años 80, Antonio dijo en un seminario se respiraba un aire especial que anunciaba que llegaría a otra forma de vivir, de amar, de escribir. El primer capítulo del libro, Línea de sombras, comienza con los primeros poemas del año 81 al año 83. Los primeros poemas en prosa que encontramos en Línea de sombras corresponden al 81 y al 83, que acordemos en 1977, la poesía más transparente, y esta cita de Luis García Montero, la certeza de que el tiempo no es una posesión personal, que somos nosotros en buena medida los que pertenecemos al inventario de propiedades que despliega el tiempo, que aparece en el prólogo de Ciudades, permite situar las primeras poéticas que desde 1976, con soluciones diversas, trabaja Antonio Gemén en Millán. Último recurso, su primer libro, lo convertirían en un sorprendido miembro de la poesía secreta. Los primeros libros de Antonio, predestinados para sabios, Último recurso y poemas del desempleo, empiezan a contar una crónica de sucesos y la historia de una particular ciudad, Granada, en los años de transición hacia la democracia. Son la descripción de las relaciones que se establecen entre los hechos y los sentimientos, la vida cotidiana. Suena, podríamos decir, un temprano aire maldito donde el conflicto se instala junto al compromiso. Y a todo ello se añade una vaga certeza que busca sus propias trampas, que toma distancia y conciencia de los años y los recuerdos. Una distancia que interviene sobre la vida con voz autocrítica. El avance de su mirada hacia el mundo y un madurado equipaje lleno de ironía le hacen presentar poemas del desempleo con un prólogo escrito seis años más tarde y estableciendo una expresiva distancia autocrítica en un momento de depuración expresiva de la poesía inicial. Dice, si no fuera por esa ironía, que a mí también me ayuda a sobrevivir. Hace tiempo que hubiera condenado sus papeles al olvido. Cuando lo encontré era un muchacho indeciso y gris, como dicen los poetas, que suelen ser las tardes de invierno. Esto nos conecta inmediatamente con una de las motivaciones que mueven a Antonio a escribir poemas en prosa. Lo cuenta él mismo en un cuestionario incluido en Campo Abierto antología del poema en prosa en España. La fascinación por los pequeños poemas en prosa o Splint de París, de Baudelaire, en una vieja edición de Austral con versiones de Enrique Díez Canedo, donde no solo la trajeron los textos, sino los razonamientos del autor en el breve prólogo que dedica a Aixen Hussat. Escenas primarias de la modernidad en palabras de Marshall Berman, que surgen del laberinto de las grandes ciudades y de las nuevas relaciones que se establecen en ellas. Recuerdo perfectamente cómo al explicar el tema dedicado al concepto de modernidad, de aquí la nota del alumno, de Baudelaire al simbolismo en la asignatura literatura del 900, leíamos cómo fue Baudelaire el primero en darse cuenta de las nuevas condiciones en las que se mueve el artista o el escritor dentro de las grandes ciudades. Y citaba precisamente ese mismo prólogo en el que leemos. ¿Quién no ha soñado el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin ritma, tan flexible y contrastada que pudiera adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la insoneñación y a los sobresaltos de la conciencia? Esta obsesión nace de frecuentar las grandes ciudades, del entrecruzamiento de sus incontables relaciones. Siguiente capítulo de Líneas de sombras corresponde a Ventanas sobre el bosque en 1987 y para llegar a Ventanas sobre el bosque hemos de pasar por de iconografía y restos de niebla. En iconografía coinciden Enrique Molina Campos y Francisco Díaz de Castro en señalarlo como el libro donde comienza la adultez poética de Antonio Jiménez Millán. Efectivamente, tanto iconografía como restos de niebla son ya libros de la experiencia donde lo constitutivo de la vida se ha convertido en presente y las referencias al tiempo histórico son un retorno desde donde meditar y retener unas señas de identidad concreta. En este proceso, advierte Germán Young, pasa pronto de ser un poeta culturalista a ser un poeta culto, es decir, en el que la cultura constituye el sustento de una emoción formalizada y no el aparejo retórico que produce una cierta espontaneidad. Llegamos a Ventanas sobre el bosque y a un poema titulado Línea de sombras Un título que es cambiado de un poema de lo original de 1987 donde aparece el artículo La, La línea de sombras. Me parece un acierto al haberle quitado el artículo. Ventanas sobre el bosque es ciertamente una ventana desde la que convivir con las fuerzas del presente y de la historia, en la que el tiempo y la memoria exaltan algunas de las características decisivas de Antonio Jiménez Millán. La cita que se sitúa como epígrafe de este nuevo libro recuerda la relectura de Baudelaire, una lectura que nunca ha cesado, pero desde un nuevo ángulo. Aquel que mira al exterior a través de una ventana abierta no ve nunca tantas cosas como aquel que mira una ventana cerrada. Lo que puede verse bajo el sol es siempre menos interesante que lo que ocurre detrás de un cristal. En ese agujero negro luminoso vive la vida, sueña la vida, sufre la vida. Una clave, hábitos y memoria evocan experiencias en las que cada vez más se hacen precisas una interminable lista de noches que van configurando su identidad urbana y bodeleriana. Además, empieza a surgir aquí también y en este momento el principio de una constante trascendental, el amor. El amor es ahora deseo consciente de sus propios alcances. El seductor imprudente, como lo calificaría José Antonio Garriga Vela, que sabe, y he aquí su buen quehacer en la construcción de este entretejido de la memoria, que sólo desde la conciencia de que la poesía es un artificio, un teatro de operaciones, parafraseando a Martínez de Sarrión, sólo desde la distancia se puede abordar el análisis de los sentimientos, volver sobre los lugares sagrados como si fueran simples escenarios, utilizar sus símbolos hasta convertirlos en metáforas de nuestra historia. Una forma peculiar de entender la tradición literaria, dice Luis García Montero, todo lo admitido por el recuerdo forma parte del presente. Y un poema, Línea de sombras, leemos. Extraño el nombre de ese hotel y seguro que lo reconocerán enseguida. Extraño el nombre de ese hotel, Francia y París, y de repente aquellos lejanos cristales sobre el bosque y la ciudad mítica, o los reflejos de neón que intensifican la frialdad del maquillaje en las aceras de Clichy. Una mirada extranjera. Definitivamente había que negar el destino, esquivar la nostalgia, como en una película de Kubrick. Todo eran pasillos interminables donde la muerte parecía una anécdota menos cruel que el abandono o la locura. Quizás se tratara de un mal juego, el fin de una partida desigual. Entre las sábanas revueltas vio su cuerpo, vio todos los cuerpos que alguna vez rondaron las afueras de esa ciudad despoblada que construyó el azar. Avenidas expuestas al miedo o a la serenidad de quien no espera nada, si no es la llama pasajera del deseo, su expresión ambigua. Esa voz que se busca a sí misma en los poemas y que objetiva la realidad a través de la escritura, la tradición romántica y vanguardista, la desacralización de las encrucijadas intelectuales, la ironía inseparable del lirismo, la infidelidad a las treguas de la costumbre, el tono intimista sin grandilocuencias ni efectos retóricos innecesarios, el descrédito de las utopías caracteriza acaso parte de la identidad de la poesía de Jiménez Millán. Llegamos a casa invadida en 1995, pero antes necesitamos para seguir construyendo esa arquitectura secreta del tiempo un comentario previo que nos lleve de un inventario a otro, donde el motivo de la reescritura y la huida del tiempo son susceptibles de formulación. Lo vamos a hacer con parte de un texto titulado a modo de poética y fechado en 1980 que aparece en Espejos y Bares. No hay nada que consuele tanto en cierta época como escribir panfletos de uno mismo. Al final acabas perfeccionándolos y un buen día tienes ocasión de ver parte de ellos en letra impresa ante tu propio asombro. Se derrumban como es de suponer algunos esquemas. Cuenta además la distancia siempre esclarecedora. Igual que un espejo resquebrajado y sucio la memoria nos devuelve las imágenes que de nosotros mismos forjamos en cada momento los diversos papeles que el tiempo nos ha hecho desempeñar. Calma aparente supone un avance en donde la luz se va y se habla en voz baja. Desde el umbral de un sueño me llamaron Antonio Machado. Es el valor de la memoria individual memoria hecha en buena parte de olvido la que alcanza la dimensión de símbolo. El tiempo se convierte en un escenario con sus propias leyes. La poesía fija siempre una mirada atenta que uno termina pagando demasiado cara. Dice sabes que el presente es el tiempo de la duda precisamente porque advierte que el pasado es un viaje circular y el destino solo un nombre que inventaron el azar y el miedo el lado oscuro de las mitologías. Intuyo si de alguna forma me es válido pensar con la precaria verdad de la intuición que el poeta da una vuelta de tuerca a su propio diálogo íntimo junto a todas las intervenciones que su poesía ha ido concediendo al tiempo. Yo diría que Calma Aparente busca todas las conspiraciones de un tiempo cómplice en el que se ensaya la reivindicación de la eternidad primero y la del instante después. Casa Invadida recoge poemas escritos entre el 89 y 1992. Podríamos resumir que en la escritura de Jiménez Millán encontramos una primera etapa en la que ha habido más una preocupación por el desarrollo argumental del poema al margen de la estructura formal y sobre todo de cuestiones rítmicas y musicales que sí se tomarán muy en serio desde finales de los 80 cuando la escritura de Antonio alcanza su plena madurez y su máxima densidad. Nos lo explica él mismo y llegamos a una consideración fundamental acerca del poema en prosa. Casa Invadida es el primer libro en que me reconozco porque hay una preocupación formal mucho más clara y mucho más evidente. Además, ahí sí me tomo en serio la cuestión de la medida y los acentos de hacer un verso libre en el que haya una secuencia de endecasílabos y alejandrinos. Poner atención a la cuestión formal y rítmica todo ello influye en la calidad del poema. En cuanto a los recursos utilizados continúa intento no olvidar mis limitaciones. Me molesta el irracionalismo y creo que es el exceso de imágenes y creo que el exceso de imágenes no beneficia al poema. Los efectos especiales solo quedan bien en algunas películas. Cuando la teoría de los géneros literarios se va convirtiendo en una ficción más, casi igual que este ensayo de poética, me interesa más la concisión del poema en prosa y la posibilidad de combinar secuencias narrativas y ritmos amplios. Del descuido formal de los primeros libros he pasado el descuido aparente que equivale a una secreta pasión por el artificio. Emblemas y paisajes de casa invadida, un proyecto unitario de poemas en prosa. Congla, permítame la categorización y salvando las distancias, éxfrasis poética. Este proyecto de poemas en prosa, y aquí me interesa también mucho destacar para los alumnos sobre todo todo lo que de teoría de la literatura comparada puede tener o de intertextualidad, interrelación con otros campos de estudio, con el arte en concreto. Este proyecto de poemas en prosa se convierte a la vez en escenario y artificio, presenta además una dicotomía entre lo interior y lo exterior, del cuadro y de él mismo y en ambos sentidos son una historia trucada, un imaginario, un viaje, una narración con sus lugares de ficción y con la propia verdad de uno mismo. Ese es el fondo en que la poesía se formula con un resultado más sabio, en el que el tiempo del poema nos habla de nosotros mismos. La meditación pictórica es un recurso que en Antonio Jiménez Millán llega a convertirse en biografía de su profesión, literaturas europeas de vanguardia y literaturas del 900, por ejemplo, han reglado la educación artística y literaria de varias generaciones de alumnos de la Universidad de Málaga y doy fe de que Antonio posee un sorprendente museo que conduce a la poesía en busca de imágenes concretas. De entre todos los poemas hay uno de este libro, Casa invadida, que me parece paradigmático y síntesis de esa arquitectura secreta del tiempo de la que venimos hablando es Ciudad de Invierno. No sé si este era el cuadro, Antonio, en el que tú estabas pensando cuando escribiste Ciudad de Invierno, pero como se me asemejaba también a los cuadros de Juan Vida. Es el anterior, el de Joachim y el anterior, pero no es diferente. Bien. Y como digo, vamos a leer este poema porque me parece una verdadera síntesis de esta arquitectura del tiempo que estamos, de esta crónica de la arquitectura del tiempo que estamos haciendo. Suele recordarse un brillo helado en aleros y ventanas, la humedad resbaladiza de las calles que el caminante recorre, un fondo de amaneceres entre lágrimas grises. Hay días en que el invierno se parece a una casa en ruinas. No es la frialdad hermética del acero y el vidrio, sino la quietud ficticia, lugares donde uno tiene la sospecha de haber visitado, en qué momento, en qué sueño de laberintos. Esa calle recién descubierta, casas sorprendidas en su interior de escombros que se mezclan con figuras dibujadas por manos sucesivas, colores fuertes, un árbol como una garra enorme o una ola de galerna, abrazándolo todo. La memoria envía sus reflejos. La ciudad empieza a existir. Bien, me quedan tres minutos. Como sabía que no me iba a dar tiempo, he compartimentado el trabajo en módulos, entonces vamos a pasar directamente al último, para terminar con él y con la lectura de un poema que creo de absoluta relevancia para entender todo esto que vengo diciendo. Bueno, hablábamos de inventario del desorden, calma aparente, calma aparente, uno de mis poemas preferidos, clandestinidad, y estas imágenes están muy relacionadas con el último poema que vamos a leer, Carnet, que es el siguiente. Bien, terminamos con Biología e Historia del 2018. Decíamos al principio que Biología, Historia, daba unidad y razón definitiva a una crónica de la arquitectura de la memoria de Antonio Jiménez Millán. Véase el verso, leer una ciudad es seguir una vida. Este foco de identidad y el carácter más discursivo de los poemas en prosa de este libro se reúnen en la quinta sección bajo el título de Carnets. Llegamos a una prosa aún más si cabe, trabajada y limpia, inclinada hacia el impresionismo pictórico, que en Antonio Jiménez Millán se resuelve con una densa urdimbre, trama y urdimbre de itinerarios que se superponen en su especial relación con la línea que va del simbolismo a las vanguardias. Recordemos algún trabajo teórico suyo como Vanguardia e Ideología, aproximación a las literaturas de vanguardia en Europa o Entre dos siglos, estudios de literatura comparada y autores como Rimbaud, Malachmé, Creverdi, Max Jacob, Aragón, El Huard, Desnós, que trabaja en la modalidad del poema en prosa como variante expresiva dentro de la tradición moderna y también poetas hispanoamericanos como Rubén Darío, Julián Casal o españoles como Alexandre, Juan Ramón Jiménez, Cernuda o más próximos en el tiempo como Valente o Caballero Bonal. En esta selección, en la configuración de este capítulo al que me estoy refiriendo por su extensión y el número de poemas en prosa que encontramos, nueve en total y lo que de significante tiene este libro dentro de la obra de Antonio Jiménez Millán encontramos, podríamos decir, la síntesis de una de esas particularidades de la prosa respecto al verso y en la preeminencia del ritmo de pensamiento. vemos el desdoblamiento. Vemos el desdoblamiento que implica una forma de distanciamiento que engarza a su vez con la materia de recuerdo y la materia de reflexión que es la conciencia. textos poéticos unitarios, textos poéticos unitarios, breves y autónomos, pero que también trabajan y también se conforman como unitarios, que al final, siguiendo el título del libro, biología, historia, adquieren un tono memorístico excepcional. El libro, recordemos, surge a raíz de un problema de salud y la exigencia de un estado de reposo y funciona de alguna forma a modo de catarsis. A su vez, siguen apareciendo un tiempo y espacios concretos a partir de cuya proyección se llega a la complicidad con el lector y, recordando aquello que decía Antonio Machado, lo particular es la única forma de acceder a lo universal. Cuando se llega a determinadas esquinas del tiempo, la mirada lúcida de implacable conciencia de este mismo tiempo puede satisfacerse de haber sobrevivido a sus propios hábitos. Esta cronología poética, este recorrido que hemos hecho a lo largo de toda la obra, pero con un sentido unitario a través de los poemas en prosa, esta cronología poética con el poema en prosa como narrador de excepción, con todo lo que de ficción y real posee, es a través de la cual la biología llega a convertirse en arquitectura y ciudad y la historia en memoria, una línea de sombras en que se gana conciencia. Leemos carnet y hemos terminado. Eres la suma de todas esas imágenes, el paso del tiempo se nota en el papel alejado, la conciencia del tiempo te llega desde las fotografías y su pulso inmóvil, son líneas invisibles, grietas mínimas por las que se filtra el brillo de una puesta de sol en la verja rumbosa de un colegio, la luz de acuario en una biblioteca, la incertidumbre del militante que sale de la clandestinidad, el aire helado en un hangar vacío, el ruido de la multitud, detrás de esas imágenes se quedan los secretos, las vidas imaginarias, las disidencias. Si alguien te pregunta quién eres, dile que nadie o todo el mundo. Tu historia ha consistido en andar a tientas como si te movieses por una casa oscuras tocando las paredes, los objetos. Allí no son más que la herencia de un extraño y nunca te ha servido el refugio gremial, la identidad es un perfil borroso, es una construcción lenta y cambiante que fija la mirada de los otros. La única certeza es lo inestable, el simulacro de libertad que el poder nos concede, aquel carnet que ya no tiene fecha. Muchas gracias. Gracias.